¿Qué es la dieta cetogénica? Es una dieta que inicialmente no se hizo con la, digamos, énfasis de pérdida de peso, sino que para el tratamiento de unas enfermedades neurológicas y las personas la vienen utilizando, digamos, deliberadamente o arbitrariamente para perder peso. Los alimentos permitidos son en su mayoría proteínas como el salmón, aguacate, huevos y vegetales verdes como la espinaca y el pepino, mientras que el pan blanco, la pasta y el azúcar quedan prohibidos en esta dieta. ¿Cuáles son los pros y los contras de este tipo de dietas? Digamos que los pros es que va a perder peso rápidamente, sí lo va a hacer. El contra es que no va a hacer peso precisamente graso, va a perder peso muscular. ¿Usted como nutricionista qué consejo le da a todas aquellas personas que quieren bajar de peso por una u otra razón? Pues lo más importante es no hacer dieta. Realmente no, o sea, hacer dieta es básicamente programarse para enfermarse, porque la persona lo que va a hacer es una, digamos, cambiar su estilo de vida abruptamente, cosa que no está acostumbrado a hacer. La persona debe ser consciente que es un comportamiento que debe durar por mucho tiempo o convertirse ya en una disciplina de vida, un hábito, para que no vuelva a reganar el peso, para que no vuelva a, digamos, deteriorar el cuerpo metabólicamente hablando. ¡Gracias!